¿Vos tenés la semita? La semita no. Vos tenés tu día. No, Santa Sol no existe, chicos. No, por eso. Vos sos la llamada a hacer ese día. Vos sos la convocada a hacer Santa Sol. Ustedes me asignan días, pero no. Ahora, Mutan, yo te voy a contar algo. Es de la línea de los simios... Sí. ...el que tiene mayor parecido en ADN con el ser humano. Bien. 97% de coincidencia genética. Por eso el nombre, ¿no? No, no tengo idea. Orangután significa hombre del bosque. ¿Sabe? ¿Viste? Mirá que bien. ¿Y gorila? No, ese me parece que va por otro lado. ¿Qué dijiste vos? Gorila. No, yo digo orangután, tarzán, también era el bosque, el tan. No, 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 no. No creo que tan, no sé. No sé, no, tarzán, no sé. Ojo, capaz. ¿Cómo te llevas con los gorilas vos? No. Ah, no, orangutanes, ¿eh? Orangutanes. Es que se presta, viste, para... No es lo mismo gorila que orangutanes. No, conozco varios orangutanes. Ah, bien. No me asusté, dije, conozco varios gorilas, dice. No. Hay varios. Hay varios. Hay varios. Bien. Bueno. Somos, dice Anacá. Mirá vos. Día mundial de qué. Tienes.